En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. La calidad educativa se combina con la participación de nuestro pueblo, de la comunidad organizada, que se sumó junto con las maestras, el personal obrero, administrativo, con todo y cada uno de los trabajadores que hicieron posible, en tiempo récord, poder entregar este centro de educación inicial. Fue trabajado en todo y cada una de sus áreas. Podemos tener hoy nuevamente condiciones internas y externas, climatización, electrificación, baño, recuperación de ambientes educativos. Hemos incrementado nuevamente la matrícula escolar, tenemos las condiciones ideales en nuestro comedor y en nuestra cocina escolar. Y también estamos entregando toda la dotación de uniformidad, gracias al presidente Nicolás Maduro, a todo este equipo de trabajo que está llevando adelante, bueno, en este nuevo año escolar, como lo orientó el presidente, la entrega de nuevas y mejores infraestructuras educativas, pero también la calidad docente. Asimismo, el gobierno de Venezuela aseguró este jueves haber acabado con las estructuras criminales que controlaban centros penitenciarios, luego de desplegar el miércoles un operativo con miles de agentes de seguridad en la cárcel del Tocuyito, la de mayor población reclusa y en Tocorón, cuna de la banda transnacional Tren de Aragua el pasado septiembre. Durante un balance de la intervención de Tocuyito, ubicada en el estado Carabobo Norte, el funcionario aseguró que el gobierno tiene el control de las cárceles gracias a un plan de reimpulso sistema penitenciario. Autoridades de la gobernación del estado de Falcón entregaron cinco nuevas áreas en el hospital universitario de Alfredo Van Grieken de Coro. La central de citas, laboratorio, el centro de imágenes que comprende el tomógrafo y rayos X, la consulta de traumatología y la emergencia pediátrica, fueron las áreas que se reactivaron en el hospital referencia de Falcón. Como ciudadana, como trabajadora de 45 años acá en el hospital, para mí es un orgullo que este servicio esté aperturando nuevamente sus puertas, tomando en consideración que el servicio de imaginología permite al equipo médico, al equipo clínico, dar un diagnóstico oportuno para colocar un tratamiento asertivo y disminuir los riesgos de enfermedad, los riesgos de muerte a los pacientes que aquí nos visitan. Los trabajos de rehabilitación consistieron en la sustitución de luminarias, adecuación de baño, impermeabilización, limpieza profunda de los pisos, reparación de la filtración, de mejoramiento de las áreas de descanso, ambientación, pintura y climatización, además de la dotación del mobiliario. Como parte de todo el esfuerzo del año 2023 y los 50 años aniversario, estamos cumpliendo y honrando con la comunidad hospitalaria del doctor Alfredo Van Grieken, agradecerle al presidente Nicolás Maduro, a nuestro Ministerio del Poder Popular para la Salud y de igual manera a la gobernación del Estado y a la dirección del hospital, bueno, por el esfuerzo y poder entregar hoy nuevas áreas, nuevos espacios, recuperación de equipo, dotación, trabajo de infraestructura, equipamiento y que impacta significativamente en el fortalecimiento del hospital. De esta manera hacemos la primera pausa en la emisión estelar de su noticiero que pasa transmitido por acá, por Falconi y en la Televisión, quédense y que regresamos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hazle saber que no estás sola. ¡Hablemos de frente! Inicio del espacio publicitario. En las virtudes, el Minimarket para toda la familia es Minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles Minimarket. Frutas y Hortalizas Santo Niño. Del campo a tu hogar. Toda la frescura de las más sanas hortalizas, legumbres, frutas y verduras. Frutas y Hortalizas Santo Niño. Al final de la Avenida Bellavista, frente a la Placita. Y en su nueva sucursal de Santa Irene, frente a la Farmacia La Familia. Te espera con la mejor atención, calidad, variedad y por sobre todas las cosas, los mejores precios y con punto de pago. Rápido, eficiente, que nunca falla. Frutas y Hortalizas Santo Niño. Con amplio y seguro estacionamiento. En sus dos direcciones. Final de la Avenida Bellavista, frente a la Placita. Y en Santa Irene, frente a la Farmacia La Familia. Ferretería Ángelo. El mayor stock de artículos para carpintería, plomería, cerrajería, electricidad y ferretería lo encuentras en Ferretería Ángelo. No des más vueltas. En Ferretería Ángelo consigues todo lo que necesitas para reparar tu hogar. Herramientas, bombas de agua, grifería y la mejor atención y asesoría, tradición y responsabilidad en Ferretería Ángelo. Y por los precios, ni te preocupes. Nos adaptamos a tu presupuesto. Ferretería Ángelo. Urbanización Casacoiba, justo diagonal al Liceo Mariano de Talavera. Chadiña, tu minimarket preferido. Te espera en la Avenida Intercomunal Alí Primera para que disfrutes de todo lo que necesitas con la mejor calidad, variedad y precios sin competencia. Todo en un solo lugar. Carnicería, hortalizas, verduras, víveres, productos de limpieza, la bien fría y mucho más. Con la excelente atención que nos caracteriza. Chadiña, en la Avenida Intercomunal Alí Primera, al lado de Paradería Chadas. Chadiña, tu minimarket preferido. Te esperamos. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Somos Falconía. Falconía. Amigos, estamos de vuelta con más información en su noticiero. Lo que pasa a otras de las notas más resaltantes hasta el momento es que, debido a las recientes lluvias ocasionadas en el estado Falcón, la crecida del río Coro pone en alerta a habitantes de la zona. Así se encontraba el nivel del río Coro a la altura del puente que une los municipios Miranda y Colina. A primeras horas de este viernes, 27 de octubre, luego de las recientes lluvias, habitantes piden la presencia de organismos, ya que ven con preocupación el incremento del nivel del río, el cual está cercano al nivel del puente. El gobierno rey no le ofreció un balance de las actividades realizadas en el estado Falcón. Gracias por ver el video. El gobierno rey no le ofreció un balance de las actividades realizadas en el estado Falcón. A propósito del día de mañana celebrarse el día del ingeniero, la Universidad de Falcón realizó un seminario para dar impulso al conocimiento a los futuros ingenieros. Soy ingeniero industrial, actualmente decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Falcón. Bueno, primeramente es grato para mí y para toda la universidad poder realizar este seminario en el marco de la celebración del Día del Ingeniero, ya que este seminario, como ya lo hemos venido planteando, busca relacionar o plantear ese vínculo que como universidad, como investigadores debemos tener en función de buscar soluciones a las necesidades propias del entorno en el cual nos desarrollamos. Este es un caso particular en el cual es importante entender que el gremio de ingenieros, la carrera de ingeniería es una carrera sumamente importante, ya que como muchas otras, pero en el caso particular de la ingeniería, es una carrera que participa en todos los procesos productivos del país. Entonces, es importante desde esta arista decirles, bueno, que estamos gratamente complacidos con el desarrollo de este seminario técnico de ingeniería que nos permite vincular a la universidad con todas esas necesidades en el entorno tecnológico, presentar las ofertas académicas que tenemos, tanto la ingeniería electrónica como ambiental, en este momento pues las nuevas propuestas de ingeniería civil, ingeniería de sistemas, para que ya la gente sepa, el entorno sepa que nosotros estamos en ese proceso de búsqueda de soluciones a tantas necesidades que se presentan actualmente en el entorno. Inicio del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Oxilago.fijo especializada en gases y soldaduras, ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia o contáctanos a través del 245-268. Oxilago.fijo, líderes en gases y ferretería industrial. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos Orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente, por ello no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarbí desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Y seguimos con más información en su noticiero. Lo que pasa, otra de las notas más resaltantes hasta el momento es que el hijo del presidente Nicolás Maduro, una vez más se pronuncia ante las elecciones primarias y dice que son un fraude. Suponga que, creámonos la mentira, sacó dos millones de votos. ¿Dónde está la celebración? En Valencia. En Maracaibo. En Puerto Ordaz. ¿Dónde está la celebración? En Puerto La Cruz. En San Cristóbal. En San Cristóbal, que sabemos que ha sido una ciudad que históricamente ha sido opositora. Que tiene presencia. Que tiene presencia opositora. Exactamente. En Mérida, que también han tenido su historia la oposición. ¿Dónde está la celebración? ¿Dónde está la gente que salió a votar? No. Fue exactamente eso. Una proclamación dos. Y aniquilar lo que Chávez no hizo. Pues aniquilar a los partidos tradicionales. Así es. Rostros de angustia y desesperación se observan entre los familiares de los presos de la cárcel de Tocuyito, que desde la mañana de este 25 de octubre se apersonaron a las afueras de este penal. Autoridades tomaron el internado judicial de Carabobo, conocido como el penal de Tocuyito, en un operativo sorpresa en horas de la madrugada del pasado miércoles 25 de octubre. El ministro del Interior y Justicia, Remigio Ceballos, informó sobre la operación a través de la red social EGI. En el despliegue se encuentran funcionarios del Ministerio del Interior, Justicia y Paz, del Ministerio del Servicio Penitenciario, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, entre otros. Rostros de angustia y desesperación se observan entre los familiares de los privados de libertad, que permanecen a las afueras del penal de Tocuyito en la espera de información sobre sus parientes. Queremos informaciones de ellos, que ellos estén bien y estén bien con su salud, eso es lo único que queremos, nosotros no queremos violencia. No tenemos respuesta, hacia dónde van a ser trasladados, cómo está su salud y que se respeten los derechos de estos privados de libertad. Nosotros queremos que los trasladen de una vez porque ya ellos prácticamente se entregaron, ellos están esperando que los trasladen, no que los estén maltratando. A ver, de esta manera hacemos otra pausa en su noticiero que pasa emisión estelar. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta e instalan como rafaltinete para más información. Ya no es. Si yo no estuviese en la escuela ahorita, estuviera trabajando para salir adelante. Yo les diera la oportunidad a los niños de que estudiaran, porque si por ejemplo ellos agarran la calle, ahí buscan la violencia, agarran pistola, agarran cigarros, buscan problemas a los demás. Yo te invito hoy, mañana y siempre a que seas parte de las oportunidades de otros. INICIO DEL ESPACIO PUBLICITARIO Grupo Besada, el de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el Estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada, La Puerta y Bodegón de Nacho Import. Hiper Bodegón Besada, Distribuidora Besada. Besada 2, Bodegón de Nacho de Paraguaná. Farma Besada. Besada Express. Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada. La marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo, porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. ¿Problemas con tu automóvil? No busques más, porque en Joan Cars lo resolvemos de inmediato. Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas, rodamientos y partes eléctricas, suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes con precios sin competencia. Cuando tu carro te pida algo, en Joan Cars lo encontrarás. Te esperamos en la calle Comercio Esquina Monagas de Caja de Agua. Joan Cars, el aliado de tu vehículo, siempre rodando contigo. Oxelago.fi, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial. Con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxelago.fi, líderes en gases y ferretería industrial. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. En Bodegón, hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón, hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarbí desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón, hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Fin del espacio publicitario. Somos falconía. En transmisión, falconía. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión estelar. Somos falconía. Somos falconía. Los leones del Caracas lograron vencer 7 a 6 a los navegantes del Magallanes. En un juego histórico para la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Los eternos rivales rompieron el récord de mayor asistencia en juego de temporada. El Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada fue el escenario donde un total de 32.188 fanáticos se dieron cita para ver a los leones desde temprano iniciar su ataque contra Magallanes. Un ladrón que intentaba llevarse un carro con productos de un supermercado chileno se encontró con un desenlace inesperado. Un ladrón que intentaba llevarse un carro con productos de un supermercado chileno se encontró con un desenlace inesperado. Un empleado del local en un acto completamente espontáneo lanzó una botella de refresco que impactó de lleno en la cabeza al delincuente. Cuando estaba a punto de huir del lugar, el hombre a raíz del golpe terminó en el piso desmayado. El clic que dura menos de 20 segundos fue capturado en detalle por las cámaras de seguridad del establecimiento y las imágenes generaron una ola de reacciones en las redes sociales. La Comisión de Primaria proclama a María Corina Machado como la candidata para las presidenciales del 2024. El presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, proclamó este jueves 26 de octubre a María Corina Machado como la candidata de la unidad para las elecciones presidenciales del 2024, luego de que la representante del partido 20 Venezuela ganara la primaria el pasado 22 de octubre. Hoy proclamamos a nuestra candidata de unidad a la presidenta de la república, María Corina Machado. Durante sus declaraciones, Casal destacó el trabajo de cada uno de los miembros de la Comisión Nacional de la Primaria y aseguró que el barco de la elección del 22 de octubre llegó al cuarto previsto. Por su parte, María Corina Machado manifestó su compromiso con la lucha por la democracia en el país y agradeció a todos los venezolanos por acompañarla en todo el proceso electoral. También aprovechó la oportunidad para convocar a una gran alianza nacional para la recuperación del país. Los que están aquí aferrados, los que quieren y creen en esta oportunidad, les vamos a dar un sentido luminoso y los vamos a traer de vuelta. Quiero dedicar esta victoria a los presos políticos, a los perseguidos y a los que están... A ver, de esta manera hacemos nuestra última pausa en la emisión estelar de su noticiero que pasa. Les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como Rafa, el que en la TV para más información. Ya no. En transmisión. Falconea. Inicio del espacio publicitario. ¿Problemas con tu automóvil? No busques más, porque en Johan Cars lo resolvemos de inmediato. Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas, rodamientos y partes eléctricas, suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes con precios sin competencia. Cuando tu carro te pida algo, en Johan Cars lo encontrarás. Te esperamos en la calle Comercio Esquina Monagas de Caja de Agua. Johan Cars, el aliado de tu vehículo, siempre rodando contigo. Oxilago.fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial. Con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia o contáctanos a través del 245-268. Oxilago.fijo, líderes en gases y ferretería industrial. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos Orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. En Bodegón Hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarbides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos falconía. En transmisión, falconía. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión estelar. A continuación les presentamos el segmento de salud y bienestar con Dr. Robert Sabela. Bienvenidos sean todos a su sección salud y bienestar del noticiero que pasa. Soy el Dr. Roger Saavedra. Definitivamente la obesidad se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial. En los países en vía de desarrollo y desarrollados, se calcula que más del 60% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Recuerden que la obesidad está relacionada con problemas metabólicos como aparición de diabetes, hipertensión arterial, alteraciones de colesterol y teriglicéridos, relacionada con enfermedades cardiovasculares, tipo de infarto al corazón y trombosis cerebral y relacionada con una gran cantidad de aparición de cáncer, por ser una enfermedad inflamatoria pura. Además de los problemas mecánicos que produce como alteraciones en la cadera, en la rodilla, en los tobillos y produce discapacidad parcial y a veces total de la persona. Es por eso que los laboratorios hacen mucho hincapié en el desarrollo de productos y medicamentos que combatan la obesidad. Fíjense ahorita lo que estamos viviendo con el medicamento para bajar de peso que existe, que no surge para la obesidad, surge más bien para el control de diabetes y se ha desviado bastante el uso de este producto porque muchas personas lo están indicando de forma no responsable. Pero de eso hablé la semana próxima pasada. Ahorita lo importante es que quiero hacer hincapié en algo. En el portal médico Intramed sale un artículo muy interesante que vale la pena describir. Pareciera que es más importante evaluar la obesidad visceral, es decir, la cantidad de grasa que envuelve los órganos dentro de nosotros, que va a dar el índice de masa corporal. ¿Qué quiero decir? Que el hecho de que una persona no tenga obesidad no implica que tenga alterado el metabolismo de sus grasas y que haga que todo ese tejido adiposo envuelva las grasas. Un ejemplo es lo que encontramos como esteatosis hepática, que muchas personas acuden a realizarse un ecograma por un dolor abdominal, por una afección renal y resulta que el médico les dice que tienes una esteatosis hepática. Eso es a lo que nos referimos en este momento con este artículo, que no tanto relaciona el índice de masa corporal con alteraciones en el tejido adiposo. También existe la obesidad visceral que está más relacionada con todas las afecciones que comete originadas por la obesidad que el aumento de peso o el aumento de índice de masa corporal puro. Es por eso que siempre una persona debe evaluarse la composición corporal, tanto el índice de masa corporal como el porcentaje de grasa en el cuerpo. Es muy importante. Aparte de que está bien claro que toda la obesidad es un proceso inflamatorio crónico, crónico, y que pareciera que todo surge en el cerebro intestinal que tenemos nosotros. Al afectarse una cosa que se llama microbiota, las bacterias normales del intestino, se producen esos procesos inflamatorios crónicos y que hay un ciclobre vicioso y se produce la obesidad. O la obesidad visceral. Recientemente acaba de terminar en junio, a finales del mes de junio, terminó el Congreso Americano de Diabetes, en el cual es importante un puntico y es algo beneficioso para aquellos diabéticos tipo 2 que usan insulina. Salió una insulina que se llama ICODEC, que se aplica una vez a la semana. Y el estudio cabeza a cabeza, es decir, un estudio comparativo entre la insulina que se aplica una vez al día y la insulina que se aplica una vez a la semana, pareciera que la insulina que se aplica una vez a la semana tiene un poquito mejor de resultado con disminución de la hemoglobina glucosilada, es decir, control de la azúcar. Es importante porque esto beneficia mucho a los pacientes, el solo hecho de que se tenga que inyectar una sola vez por semana. Esperemos que esto salga más estudios y que llegue al país esta insulina con un precio asequible y que todos los pacientes diabéticos tipo 2, a los cuales amerita uso de la insulina, sea viable aplicarse esta insulina una vez a la semana. Recuerden que la diabetes 2 es tanto déficit de secreción como resistencia, pero en algún momento el paciente puede o no usar insulina. Muy interesante este estudio que lo sacó una transnacional que se llama Novo Nordics. Definitivamente el 10 de julio de este año en curso la Federación Americana de Drogas aprobó un nuevo tratamiento para la enfermedad de Alzheimer. Se logró realizar, desde el punto de vista de por qué se produce el Alzheimer, es porque el cerebro se envuelve en una sustancia que se llama amiloide y esta sustancia que se llama amiloide, una transnacional, un laboratorio, logró hacer una droga o una medicina que destruye esa sustancia que se llama amiloide. O sea, son anticuerpos, son anticuerpos que generan una respuesta inmune, pero específica contra ese amiloide y aparentemente lo destruyen, caramba, y disminuir la progresión del Alzheimer hasta en un 25% es algo sumamente muy beneficioso porque va a mejorar mucho la calidad de vida de la persona con esta enfermedad. Recuerden que esta enfermedad también se agrava por los procesos inflamatorios. Recuerden que todas las enfermedades crónicas tienen siempre un componente inflamatorio y que si ese componente inflamatorio no se mejora, no va a mejorar nunca el paciente. Pero es muy importante esta acotación que acabo de comentar. Bueno, me dijeron que hiciera hincapié en un paciente también en hacer algo de repetición de cómo mejorar la calidad de vida del paciente adulto mayor. Recuerden, actividad física moderada, alimentación cero procesados, evaluar siempre algunos exámenes de laboratorio para descartar enfermedades crónicas que estén pasando desapercibidas y no estar solos. Definitivamente la soledad está muy relacionada con estados de depresión y estos estados de depresión a la vez están muy desarrollados porque es la principal causa del síndrome post-COVID. A muchas personas les dio COVID y a veces esto hace que haya liberación de unas sustancias malas en el cuerpo y que el cuerpo desarrolle enfermedades que no debería desarrollar. Dios los bendiga. Hasta la semana que viene. Yo soy el doctor Roger Saavedra. Amigos, y seguimos en su noticiero que pasa emisión estelar. A continuación les presentamos el segmento de salud y bienestar con el doctor Roger Saavedra. Música 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 Gracias por ver el video.